Van a ser borrón y contaminado en el proceso de adjudicación del tercer canal privado de televisión al tomar el pliego de condiciones de la licitación. El presidente del alto tribunal señaló que no se puede entregar un canal de televisión con un solo proponente por medio de la subasta. La razón específica de la subasta es buscar el mejor precio. La manera como la Comisión Nacional de Televisión estableció la subasta con proponente útil único determinó un precio incrementado en un 10%, lo cual significa un fenómeno arbitrario de la razón de ser de la subasta. El magistrado explicó que con este fallo se le da seguridad jurídica a los inversionistas. Ese orden jurídico implica seguridad jurídica para la inversión extranjera. Es decir, que obedecemos las reglas que el Congreso determina y que el constituyente ha impuesto en la carta política. Agregó que la licitación de este tipo debe ser totalmente transparente. El manejo, la explotación del espacio radioeléctrico tiene que hacerse sobre la base de estructuras jurídicas, de instrumentos jurídicos que obedezcan la legalidad vigente para el específico tema de la tecnología en las comunicaciones. La decisión fue adoptada por 16 votos contra 6. Súbete a un Volkswagen Jetta pagando el 50% y gózatelo el 100%. Al año comienzas a pagar el otro 50% en cuotas mensuales. Jetta, desde 37.500.000 pesos. Andrés Estrada aseguró esta noche que con la decisión del Consejo de Estado se tardará 9 meses más la adjudicación del tercer canal. El director de la comisión asegura que no han sido notificados formalmente de tal decisión, pero se tendrá que iniciar nuevamente los estudios técnicos y contratar la banca de inversión y asesores legales para estructurar un nuevo proceso licitatorio. Los estimativos que nosotros tenemos es que nos dan cuenta que con la estructuración, la realización de un nuevo estudio y de estructuración jurídica y financiera de este proceso, se podría desarrollar el proceso de licitaciones, podría estar tomando más o menos unos 9 meses para tener en ese momento ya adjudicada una licitación. Cuando la Comisión Nacional de Televisión desaparece en abril, para darle paso a la nueva autoridad nacional de televisión, el funcionario confía en que se alcanza a dejar publicados los términos de referencia y la nueva autoridad seguirá con el proceso.